Muy buenas, aquí estamos en el viñedo de una zona que la denominamos Cureses. Es un viñedo de preto picudo y con los cuales elaboramos los rosados y los tintos de la variedad autóctona de Valdebibre. Ahora mismo estamos en primavera, en el comienzo de la brotación. Aquí se pueden apreciar los primeros brotes ya, alguna yema todavía dormida en desborre y otras más adelantadas. Hemos podado hace un par de meses, cuando el ciclo vegetativo está parado, y atar las varas a los alambres. Arar y ahora a esperar a que coja un poco de tirito. El vino que sale de aquí sobre todo es rosado, preto picudo, 100%. A la finca vengo casi a diario, es una cosa que nos ha inculcado mi abuelo y que hay que estar en ella para sacar productos de calidad. Hola, buenos días. Me llamo Antonio López. Soy el comercial de Findus Food Services, la parte de la empresa que atiende el mercado de restauración. Y estamos hoy en las instalaciones de suministros SMF en León, en su cocina. Mi compañero Diego Sáenz, el cocinero, nuestro asesor culinario, y yo, presentando una gama de productos que están bajo la marca Green Cuisine. Como podéis ver, es una submarca de Findus. Hemos presentado recientemente en la feria GIP en Madrid. Y con gran éxito, de hecho, obtuvo el premio a la innovación en la feria. Entonces, la gama contiene productos que son especialmente indicados para vegetarianos, veganos, y gente que puede y quiere reducir el consumo de carnes por llevar una dieta más sana, que ahora llamamos flexitarianos. Diego lo que va a hacer en este momento es que está preparando la hamburguesa 0% carne. Este es un nuevo concepto que lleva, bueno, relativamente poco tiempo en el mercado. Y es que son productos que sustituyen, intentan sustituir la textura, el color y el sabor de la carne. Están elaborados en base a proteína vegetal que extraemos del guisante. El guisante tiene una cantidad importante de proteína. Lo que hacemos es extraer la proteína del guisante, los recolectamos, los secamos, extraemos la proteína, los rehidratamos, y los mezclamos con otros ingredientes, con especias, productos totalmente naturales. Y elaboramos este tipo de productos como hamburguesa, albóndigas, etc. Son productos muy versátiles para la hostelería y, bueno, que dan muchísimo juego. La forma de cocinar, Diego, igual se puede un poco extender ahí. Sí, es muy sencillo. Esta hamburguesa son 100 gramos, creo que es un gramaje muy bueno, porque no es ni muy pequeña, ni exceso, en exceso. Y, bueno, la forma de elaborar es muy sencillo. Se coge directamente congelado en una sartén y hay que planchear. Si tuviésemos una sartén igual un poco menos nueva, tendríamos que poner un poco de papel para afinado. Si no, pues bueno, tal y como estáis viendo, se le pone una gotita de aceite y se planchea. Esta hamburguesa, al fin y al cabo, es como si la hiciésemos en casa de la forma más natural. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no utilizamos conservantes, colorantes, aromas artificiales. Esto, al final, es proteína de guisante que lo fabricamos o tenemos en los campos en Alemania y en Francia. Y cultivamos una variedad en concreto, que es amarilla, de guisante. Es más rico en proteína. Entonces, lo que hacemos es simplemente lo dejamos secar, como si fuera un cereal, se cosecha y luego se extrae la proteína de guisante. Y luego le añadimos champiñón, le añadimos tomate, le añadimos hierbas. Y el resultado es este que estáis viendo, con esta textura. Indicar también, a la hora de cocinar, la hamburguesa, que es como si fuera una hamburguesa normal. Tiene su punto. Entonces, tampoco el cliente, si te la pide, te la puede pedir muy hecha, poco hecha. Pero el tema sería hacerlo en su punto. Y simplemente, como veis, el color, la textura, viene con la marca de parrilla. Y hemos hecho una hamburguesa, como podría ser cualquier tipo de hamburguesa, de McDonald's, de Burger King. Pero en este caso, pues con una hamburguesa de proteína de guisante. Este sería el primer plato, que lo acompañamos con unos chips vegetales. Estos productos están suscitando muchísimo interés, tanto en la restauración organizada, como en todo tipo de hostelería. Y bueno, pues creemos que es el presente y el futuro de este tipo de productos. O sea, el vegetal se va a ir imponiendo. El consumo de proteína vegetal se va a ir imponiendo. Vamos a necesitar consumir proteína vegetal. Bueno, pues aquí tenemos otra hamburguesa. En este caso hay que hacer una diferenciación, porque es una hamburguesa vegana, al igual que la que habéis visto hace un momento. Pero en este caso lo hacemos con kale. El kale es un superalimento. Y lo mezclamos con quinoa. La quinoa sabemos que tiene un 30% más de proteína que el arroz. Con lo cual, a nivel nutricional, es brutal. Otra de las particularidades, no sé si puedes enfocar, es la quinoa asuflada. Que le da ese toque de crujiente muy especial. Y, bueno, pues este tipo de hamburguesa va muy bien para el tema de colectividades, para colegios. De hecho, ya se está usando en este tipo de clientes. Como os he comentado, esta hamburguesa al final tiene un sutil toque con un puntito de ajo y con un puntito de jengibre. Además, ahora si la partiéramos, veríamos una haba de soja y un poquito de zanahoria. Además, ya también lleva espinaca. Es un gramaje de 75 gramos. Y ahora que está tan de moda el delivery, lo que vamos a hacer va a ser montarla para llevar. Lo ponemos en el recipiente. Ponemos un poquito de salsa. Salsa de burger. Y, pues lo mismo. Es una hamburguesa, en este caso vegetal. Está muy, muy rica. De hecho, bueno, en demostraciones con niños, es uno de nuestros productos que más les gustan. Tenemos aquí a la hamburguesa. Como veis, no sé si se puede enfocar. Se queda el doradito, con la quinoa asuflada y queda bastante crujiente. Y lo que haríamos sería, pues, montar esta maravillosa hamburguesa de kale y quinoa. Ahora vamos a, para finalizar, vamos a realizar, nuestro compañero Diego, el cocinero, el asesor culinario, va a preparar un picadillo de proteína de guisante. El concepto es el mismo, es la proteína extraída del guisante, que en este caso, pues, da lugar a un producto que está ya picado y que semeja, digamos, un picadillo de carne, una zorza, como depende de las zonas de España donde hablemos, se puede llamar zorza. Y, bueno, ahora mismo él nos explicará cómo lo prepara. Bueno, pues, habría que utilizarlo, pues, tal cual, ¿no?, como un picadillo. Aparte, dentro de que tenemos muchas, muchas recetas, pimientos rellenos, calabacín, canelones, hoy lo vamos a hacer como si fuera, pues, eso, un picadillo. Vamos a hacer unos noodles y le vamos a añadir el picadillo y le vamos a poner un poquito de pipas y un poquito de cebollino, ¿vale? El juego que da este producto es bastante, porque incluso podríamos hacer una falsa chistorra, un falso choricillo, añadiendole un poquito de pimentón. Y, simplemente, como estáis viendo, directamente en congelado, lo tiramos y aquí le podríamos añadir cualquier tipo de hierba, un poco de curry, el pimentón. Y, aparte, cuando el picadillo ya, digamos, que ha perdido un poco de frío, incluso podríamos personalizar nuestras propias hamburguesas. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar con el producto ya, un poquito ya, pues, más atemperado, se le puede dar forma y se le puede añadir especias. ¿Que queremos hacer una mini hamburguesa de 20 gramos? La podemos hacer. ¿Que queremos hacer la mega hamburguesa de 230 gramos? También la podemos hacer. Pero lo suyo es utilizarlo como estamos viendo aquí, que es el picadillo. Y vamos a pasar a emplatar. Estos son unos fideos chinos, unos noodles, que lo que hemos hecho ha sido cocerlos con un caldo vegetal, un poco de verduras, por hacer una receta completamente vegana. Y le vamos a añadir nuestro salteado. Digamos que es como si fueran unos espaguetis boloñesa, pero un poco más orientales, ¿no? En este caso. Bueno, le vamos a añadir las pipas para darle un contraste de textura, ese crujientito. Y, pues nada, vamos a emplatar. Bueno, pues hemos finalizado la demostración aquí en las instalaciones de SMF con nuestro cocinero Diego Sáenz. Y, bueno, como resumen, quiero decir que esta gama, Green Cuisine, que ya digo, hemos presentado recientemente en la Feria Jipe en Madrid, con gran éxito y que hemos recibido el premio a la innovación, pues bueno, se trata de unos productos que pueden consumir absolutamente todo el público, pero desde luego están especialmente indicados para veganos, vegetarianos o la gente que quiere reducir el consumo de carne, bien llamados flexitarianos. Entonces, estos productos, hay varios tipos de productos, unos de los cuales se obtienen extrayendo la proteína del guisante, que es, como podemos ver aquí, la hamburguesa 0% carne, la albóndiga 0% carne, el picadillo 0% carne. Después hay otros productos que son rebozados, empanados de vegetal, como la hamburguesa vegetal de cale y quinoa. Y tenemos también los nuggets 0% pollo, porque estos imitan, aunque no lo hemos visto en las recetas, imitan el sabor y la textura del pollo. Nuggets 0% pollo, tiras estilo americano 0% pollo. Y después, otro tipo de elaborados, como estos mini medallones de guisante y zanahoria, que, bueno, bien se ve por el color, que son productos, pues, muy naturales y apetecibles para todo tipo de públicos. Hay otros productos que no figuran en esta presentación, pero que no quería dejar la ocasión de citarlos, y es unas mezclas que hemos lanzado también, muy interesantes, de quinoa con verduras, una quinoa cocida con verduras que está exquisita, un mix de bulgur y garbanzos, un mix de arroz integral y quinoa, que son mezclas de ingredientes naturales, verduras, con arroz integral, con bulgur, con quinoa, etc. Que son también, pues, obviamente están en la línea de productos vegetarianos y veganos, que no hay que dejar de considerar. Por otra parte, quiero añadir que Findus, esto es, digamos, lo más novedoso, lo último que hemos lanzado en la gama, pero el porfolio de Findus es muy amplio y, obviamente, pues, tenemos la marca La Cocinera con nuestros precocinados, la gama Green Cuisine, pero tenemos patata, tenemos pizzas, tenemos una gama muy amplia de productos, nuestro porfolio es muy extenso. Esto es todo, espero que guste lo que hemos presentado y que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias. Fernando, estoy mirando un aparato para el chisme. Eso te suena algo, ¿verdad? Mucho, mucho. Es un lema que tienes ahí de tu padre y que siempre lo tenemos en cuenta los que lo hemos conocido y lo vivimos. Todavía llama mucho la atención, la gente lo ve. Bueno, pues este aparato para el chisme se va a poner de uso obligatorio ya para cuando vayamos en el vehículo y tengamos una emergencia. Es algo tan sencillo como hacer esto y lo tenemos funcionando, ¿no? Y está funcionando. Este sistema de encendido por imán solo lo tiene la marca Hellflash, que fueron los primeros en homologar la señal V16, tanto por la DGT como... eso es por industria. Se enciende solo posándolo y después si se... Perdón, si lo enciendes con el botón, después del flash tiene una linterna. Bueno, pues esto es un buen regalo para el día de la madre que lo tenemos ya aquí, ¿no? Desde tostadoras, ¿qué es lo que más se usa últimamente como accesorio para una cocina? No te podría decir, porque el pequeño electrodoméstico de cocina, tanto las tostadoras como las planchas, las batidoras, que ahora mismo por aquí tenemos batidoras, siempre se han utilizado mucho. Ahí puede haber cosas un poco más especiales, como la yogurtera, bueno, se venden, sí, es más que por ahí. Ya no tan, no de tanto movimiento como eso, ¿no? Mira, estas picadoras están muy de moda ahora. Por dentro lleva unas cuchillas que giran al tirar de esa cuerda. Ah, como las centrifugadoras de la lechuga y demás, ¿no? Cuando tienes que picar mucha zanahoria, mucha cebolla, lo echas todo para ahí, tres tirones y en 20 segundos está cortado. Excelente. Luego ya vemos que de tostadoras hay, de todos los formatos. Formatos, tamaños, de una rebanada. Las planchas que se pusieron de moda hace unos años y que siguen siendo número uno también de ventas. Eso es. Y después, por ejemplo, aquí podemos ver, a lo mejor no tenemos un horno de los... Sí, tenemos el microondas de toda la vida. Pero este es un horno de sobremesa, es pequeñito, pues para un plato, para hacer, no sé, para hacer medio pollo o así, se calienta mucho más rápido que un horno normal y consume bastante menos. Bueno, pues la verdad es que esto es un lujo el tener a alguien como vosotros con este espacio tan bien preparado. Y nada, por eso no hay que venir, comprar y disfrutar de los productos. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros.